Este sábado 13 de mayo, Valparais y Viña del Mar tendrán un día nublado, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 20 grados. En Quilpo y Vía Alemán habrá un día con nocea parcial, con una mínima de 3 grados y una temperatura máxima de 28. Quillote y La Calera presentarán un día con nocea parcial, con una mínima de 3 y una temperatura máxima de 28 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 31. San Antonio y Cartagena tendrán un día nublado, con una mínima de 6 y una temperatura máxima de 17 grados. La unidad de fomento será de 35.970 pesos con 27 centavos. La unidad tributaria mensual de mayo es de 63.074 pesos, el dólar 790 pesos.